Aloha banderota, bienvenidos a un nuevo video de confesiones Yo sé, yo sé, que a ustedes y a mí nos encanta el chisme Y más si es chisme de personas que no conocemos Nos mama, nos divierte Porque nos imaginamos que hay detrás de esa historia Nos imaginamos las caras, los puercos Nos imaginamos todo Entonces pues, en esta ocasión Como estamos en épocas navideñas, año nuevo Y todas estas jaladas Y Hashtag 2020 Pues decidimos hacer las siguientes confesiones en cotorreo navideño ¿Cuál fue tu peor cagada? Ya sea en posadas, de tu familia, de tu trabajo O en stream como esta Que ya la caiga varias veces en este stream Pero todo bien Entonces vamos a empezar con las confesiones En navidad, jugando con bombitas, me quemé la cara Por suerte, solo fue el ardor Felicidades Muchas, muchas felicidades Oye, corrió con mucha suerte Le explotó en la cara Pero solo fue ardor Hola tía Ana Quiero confesar que en esta cuarentena Tuve un fugaz romance por Whatsapp Con una chica Todo estuvo muy padre Hasta que hace una semana Me enteré que está quedando también con mi prima Y si no fuera por el bendito semáforo rojo Hasta la cena de navidad la hubiera llevado No hagan eso Está muy feo Ay no, que feo caso Al chile Al chile Que mamada, wey Que feo ¿Por qué se meten entre primos, wey? ¿Por qué les encanta compartir leche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mezclan leches? De que una con mucho calcio La otra deslactosada O una leche entera Wey, son demasiadas leches Too much leche Pero bueno Espérame No, al igual no es No es Bueno, hay leche de ambas En morras y en vatos hay leche Chingue su madre Cuatro leches En 2015 ya había muchos pedos con mi padre Nunca supe por qué Hasta la fecha no lo sé Desde junio Desde ese año Fue medio año de la verga Hasta que mi papá decidió irse por los cigarros El 24 de diciembre Mi madre estaba destrozada ese día No dejaba de llorar Desde ese día mi Navidad no es la misma Mi madre con los pocos ánimos que le quedaban Dijo que fuéramos al Oxxo Esa Navidad cenamos un sándwich de jamón y un café Fue tan triste para mí Decepcionante Me la pasé toda la madrugada jugando GTA San Andrés Que Dios me bendiga Rockstar por siempre Después de todo eso ya se acerca Navidad Estoy feliz por esta Navidad Aprendí a llevar las cosas y a seguir adelante Ahora estamos felices Y creo que este año estoy dispuesto a demostrar mi espíritu navideño Ánimo raza Y sientan la pinche Navidad puta madre Hashtag ¿Dónde está mi arbolito? Carita enojada No mames wey Ay cabrón Qué mamada wey A veces hay papás que son unos hijos de su puta madre Y definitivamente no merecen tener hijos Por eso es tan importante Desear tener un hijo Y creo que es algo que estamos aprendiendo las nuevas generaciones Y que la generación de nuestros papás Y así no tenía ni puta idea Ellos nada más eran de que A huevo tengo que casarme A huevo tengo que tener una familia Y luego pasan esta clase de pendejadas Creo que algo que vamos a aprender Es que necesitamos Querer una familia Para tenerla No tenerla A ver si la vas a querer Ok Entonces Un aplauso para ti Que todavía te vaya chingón Te mando un abrazote Y a darle Y muchísimas gracias a San Andrés Una vez más Logrando hacer pasar la Navidad chido para alguien Eso me chingón Venga A la B Y muchos corazones A ver Hornet otra vez Hornet a él le vale ver Si deja su nombre Como tal no es confesión Confección Hornet No es confesión Porque ya está armada La camisa ¿Verdad? Pero Les voy a decir Cómo se puede nacer una camisa Desde cero Decía Pinche Hornet Como tal no es confesión Así que Pues me vale Que salga el name Y pues Es algo medio cagado Lo que pasó es lo siguiente Como tal nunca creí en Santa Y esas madres Pues mi familia Es cristiana Pero ponle que Cuando tenía como 8 años Más o menos Por las fechas de Navidad Raza que no era de la iglesia Entró acompañando a sus familiares No sé el por qué Pero lo hicieron Y pues había como 10 o más chamacos Que no eran de la iglesia O sea Sí creían en Santa Claus Los reyes Y todas esas mamadas Y en una clase Para niños pequeños Que nos juntan a todos Y una hermana de la iglesia Entró Y nos dijo más o menos así Hola niños ¿Cómo están? Recuerde que todo eso De Santa El ratón de los dientes Los reyes Etcétera No existen Y que solo teníamos Que creer en Dios Pues que los morritos Más pequeños Que no eran de la iglesia Se salen llorando a la vez Y pues uno Que me quedaba de risa Fin Qué fea Eso sí es The gangsters The gangsters Y tú Jaja Pinches católicos Pendejos Jajajaja Pinches católicos Que creer en un Santa Claus Que lo creó la Coca-Cola Jajajaja Oh no Oh no Sí por eso Por eso el hornet Es culero Es culero No se tienta Todo este tiempo No he hecho nada De la escuela Ahora en estas vacaciones De Navidad Me pusieron a hacer todas Jajajaja Ay todo Pen No cabe duda Que es un estúpido Jajajaja Ay mamona No hijo de la chingada Pero es que así somos Así somos Y cuando estás ahorita Haciendo las pichas tareas En épocas decembrinas Cuando todo el mundo Está descansando Y tú Pues estudiando así cualquiera Chingada madre De veras contigo Una vez en Navidad Pusieron los adornos Todo normal El arbolito Las luces En mi casa Se acostumbraba a poner Se acostumbraba a ponerlo En la venta A ver A ver A ver Pues es Chingada madre Escriban bien Una chingada Una vez en Navidad Pusieron los adornos Todo normal El arbolito Las luces En mi casa Se acostumbra a ponerlo En la venta El arbolito Y días antes de Navidad Vimos que estaba Un gato Abajo del árbol Pasó el día 24 25 Con el desmadre No te fijas Que sigue El gato Bajo el árbol Y solo recuerdo Que mi mamá Levantó el gato Todo tieso Y pues F No mames Wey Se te fue a morir El pinche gato Abajo del arbolito De Navidad Que feo Ay Se envió Nada más La cu Quisiera confesar Que cuando tenía Como 7 años Estaba en una posada Con mi familia Y nos sacaron Para que Santa Pusiera los regalos En el árbol Adentro Hijos de Me caga Me caga eso Me caga Porque también A unos primitos Se las aplicaron Y yo De que es al chile Es al chile Que tus papás Si pueden ver A Santa Claus Y tú no No mames No mames Wey Sal a la calle Quema una iglesia No mames Como es posible Wey Osea De que pinche privilegio Gozan los pinches papás De que ellos Si pueden ver a Santa Claus Acomodando los regalos Y tú no Pero bueno Y cácatelas Me metí a dejar unos dulces Y vi a una tía A Santa Quiero decir Dejar los regalos Ah fuck Si no tienen educación A la verga Ay no Que chingue A su madre El sistema Perdón Que no lleva acento Esa pinche tía Wey De una vez Desde aquí Que chinga Su cola Esa culera Una vez En una escena familiar Hablé muy mal De una mujer Por su apariencia Y resultó ser Mi prima Que me iban a presentar No No Que feo Eso es muy gallende Eso es muy gallende Hablar bien mal De alguien que acabas De ver en la cocina Y que wey Que pedo con esa pendeja Y que wey Es tu prima No 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 Que fuck Hace un añito Mi novia El 24 Vino a mi casa Y me la hizo de pex Por no invitarla A mi cena familia No mames No mames No mames Ay Dios mío Hijos de su puta madre No 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 Ni pedo Que feo Ay no Cada quien es tu casa Y dejen de estar mamando Por favor Oye estamos en el 2020 Ah es que fue en el 2019 Fue hace un año Bueno 2020 Nueva era Toda la Torah 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 Gracias.